Muy buenas a todos chicos, y bueno voy a subir esto Final del partido, estamos en cuartos de final de la Copa del Rey Partido sinceramente fácil, partido que había que hacer así Partido que había que ganar, sí o sí Y lo hemos conseguido, es verdad que nos costó un poquito al principio Nos estaba costando un poco, no estábamos muy bien La verdad es que son campos complicados, es verdad que es un tercera división también Hay que decirlo, pero 0-5 0-5 el Barça ha ganado de manera bastante solvente Hay que estar contentos, repito, no estoy aquí tampoco en plan súper eufórico Porque bueno, creo que había que ganar, estábamos obligados Y aparte el Madrid ahora mismo va perdiendo Aparte el Madrid va perdiendo 2-0 contra Villarreal a El Descanso Por lo cual, espectacular Se está quedando muy buena noche Y vamos a analizar un poco lo que ha sido este partido de Ceuta 0-0 Barcelona 5 Repito, no es un partido para sacar muchas conclusiones Pero bueno, sigue la dinámica Sigue la dinámica, no hubo sorpresa, no hubo susto Estamos ahí, estamos en cuartos, vamos a ver contra quién nos toca Y esto es lo importante, seguimos sumando, el equipo está bien Y sobre todo creo que hay que destacar a jugadores que lo han hecho muy bien A jugadores que han estado a un nivel muy alto Franque sí, dos asistencias y un gol Sensacional que sí Sensacional Franque sí La verdad que hoy ha hecho un partido Que tenía que hacer Es decir, en estos partidos donde los suplentes tienen la oportunidad de jugar De demostrar cosas Es donde tienen que dar un golpe encima de la mesa Y decir, aquí estamos nosotros Me ha gustado Al igual que Ferran, creo que no tuvo malos minutos Pero creo que tiene que aportar un poquito más En el primer gol Es importante, sí que lo hace bien Pero me siguen faltando cosas Ferran tiene que aportar mucho más Y son partidos donde Ferran Torres tiene que dar un golpe encima de la mesa Tiene que demostrar que tiene fútbol para jugar más Y no lo hizo En cambio salió Ansu Fati en el segundo tiempo Sustituyendo a Ferran Torres y gol de Ansu Fati Es decir, Ansu Fati ha marcado un gol Un golazo Encarando que le viene muy bien Ansu Fati está empezando a entrar en dinámica muy positiva En dinámica de marcar goles Está entrando en una dinámica que me está gustando mucho Me alegro mucho por él Esto es lo que queríamos Que Ansu Fati entre en dinámica de marcar goles De estar ya con la moral alta Creo que lleva ya una rachita un poco buena Bien, luego tuvo también pues un par de ellas Se le vio activo, se le vio con ganas Se le vio pues con esa cosita, ¿no? Por lo cual estoy bastante contento en ese sentido Porque Ansu Fati ha marcado gol También Rafinha súper criticado Y mira, cuando peor estaba el Barcelona Como digo, primeros 35 minutos Un Barcelona que no disparó Un Barça que estaba llegando, sí Pero que no disparamos a portería Y primer disparo Gran recuperación Gran pase de que sigue para Rafinha Rafinha desde fuera del área Gol de Rafinha muy criticado por todo el mundo Y yo siempre digo, rinde bien No lo vamos a criticar Está rindiendo bien Gol de Rafinha, sigue callando bocas 0-1 Esto lógicamente ya pues cambió todo mucho Llegaríamos a el descanso con el 0-1 Luego Gabi por Pablo Torre Pablo Torre no tuvo su día Yo no lo hubiese sacado Yo creo que fue un poco pronto ¿No? Yo creo que tiene que jugar más minutos Igual se siente como que está señalado Pero bueno Entró Gabi Luego disparo de Rafinha alta Y luego minuto 50 pase De Frank que sí Muy bueno Gran asistencia para Robert Lewandowski Robert Lewandowski Gol Gol de Robert Lewandowski 0-2 Lo contarían Sofati por Ferran Torres Un Barça que estaba cómodo Un Barça que me estaba gustando Un Barça que Hoy estaba haciendo Los deberes Es decir, no se podía permitir hoy El Barcelona Un susto Llegar a la prórroga Penaltis No, hoy había que ganar En los 90 minutos Y ya a pensar En la liga Ni más ni menos O sea, hoy el Barça hizo Lo que tenía que hacer Y con los suplentes Y con Jodersky Lo han hecho bien Eric García me parece Que estuvo bien Héctor Bellerín Me gustó bastante Tuvo un par de arrancadas Por la banda Muy buenas Marcos Alonso también Es decir En líneas generales Bien, ¿no? Luego Minuto 70 Buena jugada de Anso Fati Se iba de uno Y buena definición Al segundo palo 0-3 Un gol que Repito Le puede venir muy bien Que le va a dar mucha confianza Hay que estar muy contentos Yo creo que a Anso Fati Lo que le hacía falta Era esto Que le empezasen a entrar Porque yo Como os venía diciendo Lo veo rápido Lo veo Que físicamente Estaba mucho mejor que antes Pero que le faltaba Ese toque de Esa chispita Esa pizca de suerte Que hay que tener Que te entre las pelotas Que tengas tú más moral Más confianza Y creo que esos jugales Pueden ser un antes Y un después Anso Fati Que está siendo importante Últimamente Luego Busquets y Christensen Por Sergi Roberto Y por Marcos Alonso Sergi Roberto Que jugó en el centro del campo No lo hizo mal No lo hizo mal Luego minutos 76 Pase Rafinha Perfecto Rafinha Gol y asistencia Repito Rafinha está rindiendo muy bien Los números de Rafinha Están siendo muy buenos Centro maravilloso Y quién sino Franquesie de cabeza Dos asistencias Y un gol para Franquesie Haciendo un partido muy bueno Marcando el 0-4 Y Franquesie Demostrando que tiene sitio En este equipo Demostrando que tiene sitio En este Barcelona Y demostrando que es un jugador Que se está rumoreando mucho Que se puede ir Y tal Bueno O esto O bien al Barça Le abre un mercado Más interesante para él O bien Ha dado un golpe Encima de la mesa Y está diciendo Aquí estoy yo Puedo jugar aquí A mí Franquesie Repito Yo creo que si le das minutos Le das cierta continuidad Se ve que lo hace muy bien Se ve que tiene nivel Para jugar en el Barcelona Lo digo de verdad Porque se ve que tiene Visión de juego Que tiene mucho músculo Que tiene gol Bien Luego debutaba Ángel Alarcón Por Rafinha Bien Otro debutante para Xavi Bien el Barcelona Que estaba muy cómodo Y luego ya Al final Pase para Lewandowski Lo haría muy bien Se la colocaría de manera maravillosa Si va de uno Y al borde del área La colocaba al segundo palo Gol de Robert Lewandowski 0-5 Doblete del polaco Que lleva Si no me equivoco 22 goles En 23 partidos Mañana haré un vídeo sobre él Mañana O si no Pues el sábado Donde los números de Lewandowski Yo creo que ya no son Ni medio normales O sea Los números de Lewandowski No son ni medio normales Que jugador Que números tiene Que datos O sea Que fichaje Increíble Mucha gente que dudaba de él Y tal Madre mía Lewandowski es mayor 22 goles En 23 partidos Y 5 asistencias O sea Los números son De un auténtico Loco En fin Como digo Hay que estar contentos Ahora esperar rival A ver que nos toca Pero ya estamos en cuartos de final Un pasito más Cuidado Poquito a poco Y una victoria Que tiene que dar moral también Es verdad que es el Ceuta Que es un tercera división Sí, vale Pero bueno Que hay muchas sorpresas Que hay muchas sorpresas Que es la Copa del Rey Que no te puedes dormir Que no te puedes relajar Y lo importante Como siempre digo Son las dinámicas Estamos en una muy buena dinámica Estamos ganando Acabamos de ganar Un título Ahora pues un 0-5 Esto es lo más importante Estar en una buena racha En una buena dinámica Que el equipo se lo crea Que los jugadores Estén con mucha confianza Con mucha moral A ver si somos capaces De recuperar la moral De ciertos futbolistas Como Ferran Torres Que creo que está viendo Como marca gol a Ansu Fati Como marca gol el otro Como marca gol Rafinha Y el que no marca gol Que no le acaban de salir las cosas Y por supuesto que no es ajeno A las redes sociales Y si ven como lo están machacando Yo ya sabéis que soy un defensor de él Pero claro Es verdad que no está rindiendo Que de los hombres que están arriba Es el que menos está rindiendo Rafinha está rindiendo Más que él Dembélé Más que él Ansu Más que él Lewandowski Ya ni te digo Por lo cual A ver Ferran Torres Tienen que empezar a Demostrar cositas Y no A ver qué pasa con él ¿No? Así que en fin chicos Estamos en cuartos de final Luego tenéis el análisis del Real Madrid De momento al descanso Va perdiendo 2 a 0 Por lo cual está quedando Una noche muy bonita Y nada Quiero que me dejéis todo En los comentarios Que os parece Ya sabéis Un enorme like a este vídeo Y por supuesto nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!